Me enojé mucho con mi novia porque simplemente tomó la decisión de dejar de tomar decisiones. ¿Esto ya es el podcast? Ajá. ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están? Esto es Z de Ubalaire. O sea, tomó la decisión de dejar de tomar decisiones. Entonces, desde lo más mínimo, como era el... Oye, ¿y qué pedo? ¿A dónde vamos a comer? No te vas a levantar. Ya era como... Ah, no sé. ¿Qué opinas? Ya, o sea... Tócame aquí. Decidió descargar cualquier decisión en mí. En ti. Y eso desató una pelea, güey. Y sí le dije, güey, no es posible. Si yo ni siquiera tomo decisiones por mi cuenta y me pesan las decisiones que tomo para llevar mi propia vida... ¿Por qué crees que son de estas decisiones castrosas de elegir a dónde ir a comer o a qué película ver y eso? Ahí te va. Me caga, por ejemplo, que... Venga, no necesito té. Me caga desperdiciar comida, güey. Ajá. Ay, te encanta, güey. Yo sí. No, más bien, eres triturador de basura. Aunque no me guste la comida, simplemente para que no se quede ahí, me la trago, la comida. No el pito, como muchos podrían pensar. Nadie lo pensó. Podrían, podrían. Yo no lo pensé, tú lo pensaste. No, pero escuchan risilla, risilla. Relamiéndose los bigotes, la chica. No, pero es que extrañándome así porque ya no puedo porque tiene brackets. Ah, como tiene brackets. Lo de la felación ahorita está peligroso. Que quede como arrachera lo felado. Sí, chichipulpo. No, no, no. O mejor la meto al radiador y ya, güey. ¿Al radiador? Al radiador. ¿Cómo te ha ido con los brackets, güey? Todo chido. No hables, güey. No hables. Te van a identificar como lo que eres. Exacto, la chica. Ay, sí. Entonces, güey, por ejemplo, me dicen, ¿qué comemos? No, pues lo que tú quieras. Después de tres preguntas y después... ¿Cómo te dice tu novia? Eh... ¿Luis? No, me dice oso, me dice oso. ¿Sí? Ajá. ¿Qué comemos, oso? Y, güey, francamente, después de tres veces que me dice lo que tú quieras, pues yo digo, pues ya chingue. Y, güey, lo que termino decidiendo siempre es un pedo. Siempre es un pedo. Entonces, ¿para qué me dices lo que tú quieras? Exacto, a ver. Ella te dice, tú decide. Están entre pizza, ya sabes, la clásica, y marisco, o lo que sea. Ajá. Y tú eliges pizza. Sí. Y dicen, puta. Después de que ella te dijo que tú eligieras, que tiene todo, el poder, todo el poder. Eso está cabrón. Está cabrón, güey. Esa es una pendejada. O luego, no se enoja por lo que escojo, sino que vamos, comemos, y se la pasa quejándose todo el fin de semana de qué mal estuvo el lugar que escogí. Ya no vuelve a comer. Yo creo que ya la tienes que pegar. No. No es cierto, es broma. Ya la tienes que pegar, dijo Pilinga. Exacto. La idea con la acción, güey. La idea con la acción, sí. Sí creo, esa es una de las peleas más tontas, porque güey, viene de la nada. Viene de la... Es un problema que no existe. Viene de la desidia. Sí. ¿Sabes? Gran banda. ¿Qué te cuesta un día decir? Casa de Toño, güey. Patrocínalo, si quieres. ¿Qué te cuesta decir? Sí, ¿no? El mejor pozole. Sanborns. O sea... El mejor café. El mejor café. Sanborns. De toda la época de México. Güey. Desde los revolucionarios ha vuelto. Y no, no, decide simplemente tenerla, decide no decir a dónde comer, güey. Y es como una prueba. Aparte es como una prueba, güey. Es como un... Vamos a ver si esta vez lo hace bien. O si me conoces. Ajá. Y sabes lo que quiero así, sábado a las tres. Vamos a casa de Toño. Ay, no. No, no, no. Dice, vamos. ¿Y luego? O sea, aguanta. Vamos a casa de Toño. Y ya cuando estamos en casa de Toño es... No sé, como que el pozole me dio mal, ¿no? Te dije... Te dije que si querías ir a casa de Toño y me dijiste, da igual. Si da igual, entonces, ¿qué tiene que...? O sea, pues, trágate el pozole que esté mal. ¿Por qué no mantienes el coolness? A mí me encantó el pozole. Estuvo buenísimo. Sí. Espérate al rato. Uf, espérate al rato. Las flautas... Ah, eso voy a comer, güey. Unas fluts de casa de Toño. ¿Remojadas o duras? No, remojadas, güey. Bueno, es que ahí te va. Te ponen todo el pedo. O sea, las pides, vienen duras. Tú las remojas, pues. Y tú las... Exacto, güey. Pero... Tienes que esperar ese momento más. Así es esa de vaso de flautas, güey. Vaso de flautas, güey. Es el mejor. Vaso de flautas. A mí sí me enojó que casa de Toño... Como ganchito aplastado que te terminas comiendo así. De otro lado de la cosa. Antes de la pandemia, cuando casa de Toño no era popular, todos los desechables no eran desechables. Eran toppers de alta calidad, güey. Eran cubetas de pozole. Sí, güey. Ajá, te llegaba la cubeta. Pero la idea... ¿Has tenido cubeta? No, no, no. Pero he visto. Ah, cubeta de cubetón. Sí, cubeta como de pintura, pero de pozole, güey. Ah, de galón, galón. Ah, huevo. No, son 20 litros, güey. El galón son... Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿A partir de cuánta gente ya vale la pena la cubetota, güey? Veinte personas. Sí, no un litro cada vez. O sea, aquí un viernes. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, chica? ¿Qué vamos a comer? Pues más o menos es lo que se consume de casa Toño aquí a la semana. Sí. Sí, hijos de la verdad. ¿Quién pide casa Toño? O sea, aquí hay varios. Hay una gran lista. Ya hasta llegué al mismo repartidor. ¿Qué pasó? Ya me dijo Toño que me viniera por acá. Ya estoy de base aquí en este edificio, dice. Sí. Sé que pediste menos, pero asumí que se te olvidó por eso. Oye, güey, entonces tu chica siempre te la hace pedo. Y vuelve al mismo tipo de dinámica de decide tú por mí. No, ya... Y no le has dicho, ya no voy a decidir por ti, no mames. Sí, sí lo he hecho. ¿Y qué te dice ante eso? Ya, caemos en un impasse de no comer. Y no es el efecto contrario cuando ella decide y tú eres como, ah, vale, verga, yo quería hamburguesas. Ella tiene una gran ventaja, güey. Yo literalmente como mierda. O sea, a mí no me importa. A mí no me importa... La comida es un lujo. Ah, claro, que a ti te vale reatar todo. Sí. ¿No te vale lo que se ha de comer? Mientras me mantenga vivo... No mames, no. Me como menos... No como... Pero no comes de todo, güey. No te pulgo. No, no, no. No como cosas muy específicas. ¿Como qué? ¿A vísceras comes? Sí. ¿Qué no come el oso? Nata. Nadie come nata. A menos que seas una viejita de 92 años y vivas en Pátzcuaro. Quiero mi pan con nata. Sí, no, no como nata. Pero sí hay gente... De las galletas de puerquitos. Nadie las come. Ya no existe. Es un mito. Hay gente que come nata. El pueblo con nata es mi favorito. ¿Y chicharrón? ¿En ninguna presentación? Duro. Solamente duro. Ja, ja, ja. Oye, el verde así que viene con unas carnillas. No. Es cabrón, güey. También del rojo, ¿eh? ¿Sí? Soy más fan de ese que del prensado que le llaman. Ah, el prensado que le dicen. Yo solamente como chicharrón en su versión seca. En su versión mujer. Sí. ¿No te gustaba? No. Si yo te invito a mi casa, oso, te he chicharrón. Vamos a la chicharronería. Me dijo tu vieja que te gustaba. O sea, vaya, si lo puedo evitar, lo evito. Si ya es lo único que hay que comer en tu casa y ya estamos ahí porque tienes la tertulia, pues venga. Venga el chicha. Venga el chicha. Sí, o sea, también no llego al tema de ser. Ah, no, entonces no como, me aguanto. Nah, man. Si es lo único que hay, hay chicharrón, pues a la chicha. Pero ella sí tiene cosas específicas que no le gustan, supongo una lista mucho más excesa que tú, entonces hay más oportunidad del pedo por su culpa, no por la tuya. Ah, es correcto, es correcto. Pues eso es una pendejada. Sí, ¿no? Pelar por eso es una pendejada. Pelar por eso es una pendejada. Tú tienes vieja, ¿no? Sí. Tú eres un misterio, güey. No tienes vieja, se me hace. No, sí tengo. ¿Tú conoces a tu tía, Jairo? Ah, ¿por qué? Porque se ves más antisocial que yo. ¿Sí? ¿Qué haces un viernes tú? En casita. En casita. Ah, es que tienes chica, ¿no? La chica. ¿Chica tienes chica? No, la chica es la única sin chica. Ah, la chica es la única sin chica. Con su sonrisa de hojalata, mi querida chica. Está bien del mago de Oz por por fin. Pero a mi chica, a mi chica, este... ¿Cómo me identifico? Es un hombre de hojalata, nada más. Es difícil que la chica tenga chica porque es guerrero, güey. Ah, chingada. Es Oaxaca. Es este... Aragón. Ese, güey. Es Legolas. No, güey. ¿Aragón o Aragón? No, no, no. No es todo lo contrario, güey. Es todo lo contrario de lo que estás pensando. ¿En la chica? Claro, güey. Güey. ¿Cuál es tu teoría de la chica? Ese, güey, se dedica a chingarse todos los orcos que existen en la Tierra Media. Sí, güey, sí. Te tengo dos, tres propuestas, güey. Sí, sí, sí. Unas musicales, una no tanto. O bien podría escribir Moby Dick porque sí, va sobre el cachalote, ¿eh? Va el cachalismo, sí. Sí, la chica tiene gustos muy. A ver, la... Es una mamada que me van a cancelar. Una chica. Dilo. Con la que la chica ha tenido chiquismos, ¿cuál es tu récord de gordura? Sí, te das a alguien que pesa más que tú sin pedos. No. Has tenido encima de ti a una chava que dices, verga, ojalá que pronto tenga un orgasmo o me va a matar. Esa parte de mi cuerpo va a quedar inútil. Muerte por Sun Tzu. ¿La chica? ¿Tan extrema o no? No, dice la chica, mi chics. Gordihuana. Te voy a decir cuál es el pedo de... Ahí te va. A lo mejor voy a ser muy impopular. Te voy a decir cuál es el pedo de cuando dices, está gordihuana. Lo voy a decir, me voy a ver. Le quitas la ropa y esos pechos que dijiste, ah, ahí está la parte buena de la palabra gordihuana, suelen tener estrías rosas. No sé si rosas. Me tocó con una canadiense, güey. Ah, qué guap, está gordihuana. Tiene bonita cara, está gordihuana, no sé qué. Quitas lo que te separa de... Tú te estás imaginando un pedo así. Y en eso, no mames, bolsa, bolsa con cemento y unas piques arañadas de lince, güey. Flan en bolsa. Sí, güey, pero es que... Flan en bolsa y unas arañadas así. No mames, parece película de terror. Es que hay gordihuenas a gordihuenas, ¿no? Hay unas que estaban ya muy en más en el gordi y se regresaban a gordihuenas y yo creo que están en esa categoría. Tal vez, güey. Hay unas que van para gordihuenas y son las que sí están todavía... ¿Te cuento esa historia? No tiene nada que ver con lo de las parejas, vale, pero yo tenía como 17 años, güey. Y vinieron unas canadienses de intercambio, güey, a mi escuela. ¿Swinger? Ah, de escuela. No, de escuela. Habían chavillas canadienses que venían ahí a mi escuela de intercambio, güey. Había una muy guapa, con la que todos creen, y había una gordihuana. Pero que todavía estaba linda, güey. Total que estábamos en casa de un cuate como a las 8 de la noche y un viernes. Y ella como que se me acercaba mucho. Y todos empezaron, la gorda quiere contigo, ¿no? Y yo dije, no le digan así, díganle gordi, güey. Porque sí tiene... Y aparte, sí usaba su escotorreo, güey. O sea, algo ahí había que llamaba la atención. Entonces, me fui y dije, no, ni madres, porque me están chingando, güey. No, les voy a dar el gusto de chingarme más, güey. Entonces, me salí al jardín. Ahí estaba ahí con unos cuates ahí. Solo. ¿Solo? No, no, con unos cuates. Sin jefe. Y luego llegó ella. Y luego mis cuates como que, ajá, se fueron. Y luego ella empezó ya más frontal, güey. ¿Qué pedo? No sé qué tal. Y empezó a pegarle al bote. No, muy cabrón. Mira, había de esos jardines que tienen bardita. Era un fraccionamiento en el que había seguridad. Entonces, podía haber no rejas. Con dos menores. Ya sabes, jardines así chidos. Yo me sentí ahí. Y ella como que se sentó. Ya ni me preguntes cómo. De pronto ya yo estaba agarrándome a la chava esta. Y a esa edad no tienes como. Tanto filtro. Exacto, güey. No tienes el filtro de no mames, estamos en un jardín, güey. Les puede ver todo el mundo. Así que procedí a ponerla en la bardita, güey. O sea, bardear. Chivito en persiguicio. Ya la tenía en la barda, güey. Y dije, a ver, se me ha estado presentando todo el tiempo como la idea de que el escotorreo tiene más dentro que fuera. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. A ver, mija. Abrí y, güey, está muy... Lo voy a decir como si quiere decir este tipo de cosas, güey. Aquí estuvo Freddy Krueger. Pensé, digamos que pensé que se iba a quedar todo en medio y todo se fue a los lados, güey. O sea, acá... O sea, mi creencia es... A ver, esta era mi imaginación. A los 17. A los 17. Voy a abrir y se van a quedar ahí. Como la de más inyerceta, afrodita, ¿no? Exacto, afrodeada, güey. ¿Era tu primer busto? Nada más. No, no, no. ¿Era tu primer unboxing? ¿Busto? ¿Busto? ¿Un boosting? ¿Era tu primer unboxing? No mames. Bueno, abro, güey. Y en lugar de que se quede ahí bien todo el pedo... Se fue. Se fue. Una a la derecha y otra a la izquierda. Es más, ahorita que lo mejor no pasó, no lo hizo, güey. Ya haría el bing, dice. Pero podría haber hecho esto. O sea, hubiera podido poner los codos sobre una y fingir que no tenía pechos, güey. No tenía chichis. Así como algunos hombres en clases de natación se guardan en la pilinga así y dicen... Soy mujer, soy mujer. Emanuel, lo hablo de ti. Es que, güey, cuando nos llevan a clases de natación en la escuela, la biopana ya no hubo esos trisones. Pero el pedo es que podría haberse guardado bajo las axilas de las chichis, güey. Y sí, mi querido Puchas, güey. Efectivamente, habían arañas. Tenía su Freddy, güey. Su Freddy Cruz. Su Freddyismo, güey. Ella estaba en tu edad. Sufría de su Freddy... Sufría de su Freddyismo. ¿Era de tu edad? Era de mi edad, güey. ¿Y todavía tienen contacto? No mames. No mames, güey. Exacto, ni que fuera Wolverine. Total que la vi ahí y en eso cuando ya la tenía ahí, clac, salen cuates, güey. Diversos cuates a burlarse de mí. Ah, te dijimos que no se cree que te le vamos a agarrar la chingada. Burla. Pero se dan cuenta, güey, de que ella está guardando bajo sus axilas parte de su anatomía, La masa sobrante. Y se burlaron más de ella, güey. No, güey. Muy cabrón. No, muy güey. Todo mal. Ese es un capítulo... Lo que te conté, se puede fácilmente convertir en un capítulo de Rosa Guadalupe. Rosa Guadalupe. ¡Sin pedos! Y güey de los buenos, ¿eh? Mi amiga tubular esa, sí. Exacto, mi amiga tubular. Con su Freddyismo. Lo que veo aquí es que tiene pecho tubular con su Freddyismo. Sí, así es. Canadiense. Con su padre, güey, sí. Me voy a darle la vuelta al cuerpo para revisar la otra. Claro, doctor. No mames, güey. Es que es lo que callamos los hombres, güey. Hay que hacer una sección en ese podcast. Lo que callamos los hombres. Creo que me pasé. Bueno, lo bueno es que ya nunca más la vi. Está todo editado, creo. Ah, no, sí la vi. Te cuento que estuvo incómodo, güey. Fue a despedir. Ah, espera, espera. Ya de ahí ya terminó todo el... De ahí es como... Ya fue como... Sí, ya... ¿Qué pasó? Yo me hice el pendejo, me fui a la chingada. Perdón, perdón, nunca me había pasado, adiós. Y luego, a ella le quedaban tres días o cuatro días de todavía ir a la escuela. Pobrecilla, la vi el lunes, güey. Ya tapadilla. Siempre traía esos cotorreos. Ya tapadilla. Porque todos le vieron todo, güey. Claro, güey. Y ya iba así, como que tal. Me dio una ternurilla, pero yo no me acerqué. Como que la veía de lejos así. O sea, fue la siguiente y última vez. No, bueno, sí. ¿Ni carta? Sí, afuera, afuera de la escuela. Como que, bueno, bye. Nice to meet you. Pero ya, como si no hubiera pasado nada. Como, nice to meet you. Bye. Y en ese tiempo no se fueran compartir que un messenger, un algo, no, nada. Sí, yo creo, güey. Te estoy hablando, neta. Ya voy a sanar ahorita que hablamos de los abuelos. Pero esto debe haber sido 97. No mames. Hace 27 años. Cuando acabábamos apenas de descubrir Canadá. ¿Tú qué edad tenías, güey? En el 97, 5 años. En los oídos, mamá, chichi. Hijo, ¿tienes 5 años? Sí, sí, mamá. Más, más. Y yo, ya lidiando con esos obredismos, güey. Con los túbulos. Con los túbulos. Con los túbulos que le llaman los túbulos. Oye, güey. ¿Por qué a dónde vendrán? A ver, acá. Don Beto, cabrón, que hago una porra de túbulos. Túbulos. Oye, don Beto en los pumas. Es que yo no sigo a ese señor. Oye, güey, te lo voy a traer aquí a esta mesa. Don Beto, güey. ¿Neta? Si le pagamos el Uber, viene. Sigue a huevo, güey. Pero, o sea, ¿lo podemos provocar para que acabe así en madrazos? Hay que hacer un concurso de rimas. Hay que hacer un concurso de rimas. O sea, como que si pierdes el concurso de anciano, te doy un zap en esa puta calva asquerosa. Porque el güey... Obviamente siempre va a perder. El güey siempre se la pasa diciendo que, ustedes se burlan de mí, pero quiero a ver que ustedes se ingenien una porra. Yo decirle, a ver, cabrón, tráete... A ver, hijo de... A ver, cabrón. Tráete tu pinche libreta con las 10 ingeniosidades más ingeniosas que tragas, güey. Que se te ocurran en el Uber. No, es más... No me las diez, no, no las pases, güey. En el momento, cabrón, me las pasas y tengo dos minutos para hacer una porra más chingona, güey. Si te gano... Si te gano... Sape de los tres, güey. Se la chupa la chica. Y tenemos ahí una chica... Ajá. Sin brackets, para que no las dime, güey. La máquina de salchipulpo, se le llama. En la freidora. El rayador Oster. Salchipulpo. Ya, este podcast fue como de los de antes, ¿eh? Decidimos que fuera así. No, no, yo no decidí, yo no... No, es mi juventud. Es una anécdota y un comentario. Que ya he empezado a leer los de la gente, es que me da huevo... No, no es cierto. No, no es cierto. El desastre, el desastre número... Nos dice que son una cotorriza, pero no. No, ya quisiéramos. El de Sam Romero me emperra particularmente, güey. Porque me enoja que ella se haya enojado, güey. Sam Romero dice... Me enojé porque se enojó, porque usaba sus playeras para dormir. Pero Sam Romero es ella, ¿no? Pues me imagino, porque usarías las playeras de tu novia para dormir. Sam Romero será hombre o mujer. ¿Será Samanta o Samuel? Yo creo que Samanta. Ahora, yo creo que sí debe de ser mujer, porque al único hombre al que le quedan las playeras de sus chicas, es a la chica. A la chica, güey. De ahí en fuera... No, se ve que Jairo también. Se ve que Jairo va con su morra y los ves por detrás y no sabes cuál es cuál. ¿Por qué no te quieres hacer también satánico como tu tío, güey? ¡Ah, la inspiración! Tiene todo así... Todo, güey, no mames. Cabrón, pinche Jairo. O sea, yo sí me emperraría que usaran mis playeras para dormir. Se deforman, güey. ¡Se deforman! ¿Hay más que eso? Por favor, por el amor de Dios. Esta ya está ya grande. Ah, perdón. No se deje engañar. Siguiente, Puchotas. Dice, Tinguitayo. Una vez no supo qué pedirme de pizza y me pidió esos sabores mamadores como pera. No, mames. Me emputé. Me acuerdo, güey. Está chida la de pera. Está de la vera la de pera. No, está chida. Es que si no con esos sabores, por lo menos probarlos está bien. Es como de cancino, ¿no? ¿O qué? No sé. Es que hay de varios. Hasta en la Quilmes vendían cuando vivía. Ah, ¿sí? Es que están, son como algunas tipo Chicago, güey. ¿Sabes? Que están rellenas. Ajá. Ajá. Y aparte sí que le ponen como el guisado encima. Sí, es como. Tacos de guisado, pero en pizza. Es como una pizza de guisado. Pizza de guisado. Y eso no es normal. No, no está bien. Oye, Lorenzo Gerardo, Lorenzo punto. Gerardo dice, que meta la esponja de lavateraste sucia al jabón. Yo primero me la limpio antes de reabastecer el jabón. Me la hace de tos todo el tiempo por dejar abierto algún gabinete de la cocina. De acuerdo. O sea, lo único que te pide es ser humano y eso te emputa. Parece que esa ya es como pelea de casados, ¿no? No lo sé si lo hizo Gerardo este casado, pero si ya es nivel casado. Pero son reglas de convivencia, Lorenzo. También no mames. No, pero es cierto que si ella mete la esponja de lavateraste sucia al jabón, es una porquería, güey. Perdón, yo no tengo lavateraste. Yo tampoco. No, no, no. Lavateraste es este... Lavateraste. Sí, no, no, el pinche acción. Ajá. La lavateraste. Es jabón. Es que ¿para qué meterías una esponja lavateraste? Es que ¿qué te haces? Uno se llama lavavajillas, que es la máquina esa mamadora que nadie tiene. No usan ninguno de los dos, lo siento. Y el lavateraste es el pinche jabón de la acción. Verde ese. Salvo me salvo. Salvo me salvo. Aquí hacemos comercial a todos. Sí, a todos. Nos paga todo su medición. Pero la metes cada vez que la usas. Sí, pero no le ha echas agua antes para que no se vaya el mole al... Claro, güey. Y luego huele a como jabón. O sea, huele horrible, güey. Pero por eso la cambias después de lavateraste. Pero un chingo. Cada vez. De esa madre es lo que más... Yo una vez lo vi en un TikTok. La esponja del panaguá nostrances tiene más bacterias y virus que la taza del baño. Dicen eso del ticlado, dicen eso del teléfono, dicen eso del baño. Pero no la... La mano de Tony. ¿No se pone a remojar en cloro? Sí, sí, pero si no lo haces, no mames, es una porquería, güey. Remojar en cloro, como dice mi querida Puchotas, cambiarlo, güey. Tú sí, cada vez que todo el panostrances. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu técnica, chica? Cada vez que lavas los trastos, la cambias. En cuadro. En otra vez, lavo. En cuadro. Ese güey está mamando, bicho chica. Está mamando, chica, no mames, güey. ¿Cómo te lavas los braques? Ya, vete a casar, güey. Nos voy a liberar a Willy, culero, ya. Vete a hacer unos salchipul, pues. Oye, chica, a ver cuál va a salir. ¿Cuál va a salir? No, es que hay unos que no valen la pena. Iba con mi ahora ex por el malecón de Puerto Vallarta cuando me dice, ¿Ya viste señalando un antro con edecanes con poca ropa? Y yo volteé por inercia. Se enojó y arruinó el viaje solo porque volteé. Clásico, un clásico, sí. No, es que, güey, las pruebas son... ¿Ya viste cómo trae todas heridas las chichises? Esa gordita nace. ¿Ya viste cómo le cayó agua a la playera blanca de esa chica con busto tan generoso? Con busto. Está cabrón porque ni modo que no volteé eso. ¿No? Pues sí. Es como que, ah, chido está, chido. O sea, ¿las morras nunca ven cabrón? Supongo que sí, ¿no? Y si hay un güey así afuera de una de carros, güey, bailando... ¿Sabes qué término está chingón? Que se me acaba de ocurrir, o no sé si ya lo había escuchado. Una chava con muchas chichis decirle que está bustial. No, a ver, la madre está bustial. Dice Víctor Galván. ¿Por qué dije que Bulma de Dragon Ball Z fue mi crush en la infancia? Y se enojó, güey. ¿Bulma estaba mamado o qué? No, Bulma era el crush de varios, güey, yo creo. Sí, pero... Más morro, más crush. Era una caricatura, ¿no? Sí, güey, sí. ¿No está raro? No, güey. ¿No nunca tuviste un crush con una caricatura de morro? Ah, con Ranma. Jessica Rabbit, güey. Eso, estaba más raro, güey, porque Ranma era hombre con... Era mujer con antena, güey. Pero Ranma era el que lo decía audio, ¿no? El guapo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ranma, Ranma, mujer. Muy raro. Ranma, lo acepto. Era una chica, güey. Sí, Ranma era un hombre. No, pues estaba bien la Bulma, oye. Pero según yo sí está raro tener... La Bulma, la Bulma. Sí, tener calenturas con dibujos animados está rarísimo. Siguiente, Miguel Orozco. Sí, está raro, puchas. Le dije que ya... Ya me imagino la petición, güey. Ya no tomes tan rápido, porque ya estás peda. O sea, procedió a echarme la chela en la cara y se fue. Estaba peda. Ya no tomes, estás peda. Cállate, pete. ¿Cómo se va? Yo sí me imagino más un cabrón. Me encantó. Muchas veces fui a ese güey. O sea... ¿Cuál, güey? Ya estás hasta el pito, ya vámonos. Ah, tuviste tu época, güey. Y llega un punto en el que ya te da hueva y dices... ¿Nunca hubo una respuesta así de agresiva? Sí, muchas. ¿Sí? ¡Uta, güey! Sí. Ni que tú me las pagaras, muerto de hambre. Ajá. Pues como ves que sí. You Motherfucker, me decían. Pero ¿sabes qué? Este... No, tabarnak. Opté por irme. Ya llega un punto en el que abandonas. Voy para mi casa. Sí, ya llega un punto en el que la ves tan hasta el pito que dices... Bite. Aquí se rompió una jerga. Así que... Ajá. Hoy no te toca dormir en la casa. Sí, sí, sí. Ya es cuando abandonas toda esperanza. Y sabes que la abandonas a su suerte, güey. A que sabes que puede suceder este... Pero estaba peda activa. Es decir, estaba como que... O peda bulto. No, no, no. No sé peda como la chichice. Güey, peda bulto no tienes de otra. Como la tubular es rosgada, güey. Peda bulto no tienes de otra más que decir, pues ya vámonos, güey, ¿sabes? Y ya te la llevas a... Tubura. Resguardarla. Tuburra. Tubura. Como tuburra. Esa es la contracción que necesitábamos, güey. La chica tuburra. ¿Qué tal tuburra? Hay que poder ser a la chica, aunque no corresponde. Tuburral. La chica tuburral. Oye, ¿entonces qué dijiste? Te vas a la ver. Ah, sí. Estaba echando desmadre. Sí, ya cuando está echando desmadre, pero ¿sabes que ya hasta se está metiendo coca? Es cuando dices, ay, ya, güey, vámonos a la chingada. Sí, que sale con todas las narices ahí glaseadas. No mames, que fuiste por donas, güey. Estaba Mike Tyson ahí en el baño. Había donas en el baño. ¿En qué momento hicieron el concurso de las donas colgadas? Sí, güey. Sí, no mames. ¿En qué momento me perdí este? A la chingada. El festival del talco, el holy festival del talco. La maja, ¿cómo es esa marca? De talcos. Sí, una madre así. La maja desnuda, sí. Sí, maja. Sí, ¿no? Ajá. Es rojo. A ver. De patrocina maja. Dice, este... Está muy raro. De Saucedo Dani. Se puso celosa de mi prima y su hija. No ha estado tan loco, güey. Así han de haber estado, güey. La prima y la hija. A ver, ya vimos en un programa pasado. Sí. Sí que yo en el fondo estuve, a ver. Güey, un chingo de personas tienen historias de incesto, güey. Un chingo de personas. Medí a mi prima, me hice ojos con mi prima, me fajé a mi prima. Sueño que me las cojo a todos en mi familia. Eso no es raro, güey. Ve el pasado, sí. ¿Veta? Hace tres semanas. Entonces, no es raro tomando en cuenta que, ¿qué te gusta, güey? Por lo menos un 30% de los mensajes recibidos esa vez fueron... Incesto. Fueron incesto, güey. Entonces, la neta... ¿En qué sociedad vivimos? Pues, al parecer, Monterrey está más cerca de... Imagínate cómo va a estar Monterrey. Es Monterrey en la Roma. No mames, güey, qué cabrón. Un palindromo. Palindromo. Porque había dibujada por dentro una carita feliz en el parabrisas. Pues, sí está sospechoso, ¿no, güey? Sí. O sea, como... Pudo haber sido la mujer con la que te engañan. Claro, güey. Titanic, ¿no? Sí, estuvo... Perdón, palindromo. Pero a lo mejor sí había razón de... ¿Por qué chingados tenías una carita feliz ahí, güey? En el parabrisas, no, estás mal, güey. Maggie Rivera dice puchas. Dice porque me rompió un salero de Mickey Mouse. No es usted boba, Maggie Rivera. ¿Tú tienes cosas de Mickey Mouse en tu casa? Bastante, sí. ¿Por qué, güey? Pues, me parece cagado Mickey Mouse. Me gusta Mickey Mouse. No soy un loco, güey, de cuenta de Disney, de... La nueva merch de Disney World y... No, 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 no. Saludos a Rodrigo. Sí, no. O sea, no soy un McLovin. ¿Qué tal Rodrigo cuando tenía otra esposa? No mames, güey. Sí, no, lo que hace la gente. No soy un McLovin, pero, por ejemplo, de los recuerdos que te traes de Disney. Un imán, dos imanes, güey. Y ya, o sea, y las orejas de Mimi las tengo ahí en... O sea, sí podrías tener un salero de Mickey. Sí, sí podrías, sí. Te emputarías si tú no veas el de Cayera. Ay, perdón, salero de Mickey. No, pues no. Así que te damos la razón, Maggie Rivera. Oso, hombre, ¿cuál es la siguiente? La siguiente es... Porque no la saludé cuando subió al coche. Esto es de Tiburoncín. No la saludé cuando subió al coche y me dijo que era porque le era infiel. Ay, no mames. Soñé. Súbete. ¿Qué? Bueno, ma, no leí el bueno, güey. Me quedé algún comentario. Es el comentario de la noche, güey. No mames, ¿neta? ¿Está abajo o qué? Irra, gran. Pues léelo tú, güey, léelo. Mi ex morra un día olía a patas. Peleamos y termina. Está... Pero está raro también que solo haya sido un día. O sea, todos los demás días... Hoy hueles a patas. Y ese día olía a patas y a la verga todo. No, si olía a la verga, córtala ya, güey. O sea... No. ¿Cómo es el olor a patas, güey? Como de... Como rancio, güey. Como agrio. Como agrio. ¿Como vinagre? Sí, Dios, no. No, sí es real luego lo del queso, chetos, ya sabes, un poco, sí. Nunca me ha tocado, afortunadamente. No, pero convivir con alguien que... O sea, en un campamento o algo así, ¿no? No. Es muy peculiar. El olor a patas es muy peculiar. ¿En quién te tocó? ¿En quién lo viviste, lo sentiste, lo viste? Es que, güey, cuando toda mi etapa deportiva... Ah, claro. Olean un chingo de cabrones a patas. No solo a patas, me imagino, güey. No, pues sí. Casi no. A pitos también. Evertoni. Me preguntó... No, me preguntó... ¿Qué tienes? Le dije nada y se enojó. Entonces yo me enojé porque se enojó. ¿Qué crees eso de las discusiones más comunes en pareja? ¿Qué tienes, buchas? Nada. Ah, te veo que sí, güey. Que la verga que no. ¿Te emputa que dures tanto y ya te las hares o qué? A veces. Ay, ya sabes, ya no era nada, güey. Siempre hay. Dice... Ay, ya, lo de la pata fue muy bueno. Siempre peleamos porque ella es una acumuladora compulsiva y no acepta que tiene un problema. Aunado a eso, nuestra casa no es grande y tan solo el patio de servicio... El patio de servicio no tiene una casa grande. Sí, no mames. ¿Qué pedo? El estudio siempre está con... Y la azotehuela. El patio de servicio lo tiene ocupado de puros tiliches que no sirven de nada. Ayúdenme, por favor. Es una llamada de auxilio. Jesús García, no mames, I feel you, dog. Ese sería mi kriptonita, güey. El puto desorden en mi casa. Entrar y que haya mamás por todos lados, cochinadas. No, 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 no. Para nada. Güey, no sé cómo se llame tu chica, pero es una marrana. No, 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 no. No, 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 no. Seguro tiene tetas tubulares. Exacto. Seguro volver y eso de eso era cierto, no es cierto. Es ronto, ¿verdad? Y Freddy Krueger al mismo tiempo. Piche multiverso vergas. Continuamos con el podcast. Dice Ipslo, perdón si lo pronuncié mal, .gm Por estar trabajando en domingo en la noche en la casa y en frente de ella. Horror, puta madre, ojalá que ella también trabaje porque si vive de lo que este güey hace, perdóname, pero está muy mal. Mamá, mamá. Pues hombre, por favor, llévanos al mundo de las parejas. Aldo Torres MTZ dice, pelea cada ocho días por escucharlos a ustedes. Dice, ¿por qué escuchas WC al aire? Está bueno el nombre, güey. Y yo estoy con tu morra, güey. No, mames, yo estoy con Aldo Torres, güey. Es verga por escuchar WC al aire. ¿Qué dice Macielongo? Porque me gusta físicamente Dua Lipa. No mames, güey, a todo mundo le gusta. Dice Christian Van Palma. Una vez... Christian Van Palma. Es que su papá es este holandés. Su mamá es la señora Palma. Saludos. Su mamá es de Veracruz. ¿Cómo te lo haces? Christian Van Palma. De los Van Persie. De los Van Persie. Y de los Palma de aquí, de Orizaba. Bueno, mames, ¿qué dice Van Palma? Una vez mi ex se encabronó porque mi refresco decía Laura y no su perro nombre. Este está raro, güey. Es que es caro. Es caroísimo, güey. Vas a estar en el Costco eligiendo a ver hasta qué hora sale el nombre de su novia Lencha, güey. No, güey, pero qué refresco. Yo creo que se refiere a Coca-Cola cuando serían las latas que tienen... Yo creo que estaba dando una Laura. No destapó precisamente la felicidad. Claro, güey. Estoy medio de acuerdo contigo, Van Palma. Está raro. Diana Real. Mi marido deja 20 mililitros de leche al hogar. ¡Oh, refresco! Y lo guarda en el refri en lugar de servírselo todo. Estoy contigo, Diana Real. No, güey. Carnal, sean 20 o 15, los echas todos. Exacto. O sea, no te guardas nada. Nada, güey. No guardas nada para después. No los enfrías. Está raro, ¿no? Si ya no te caben, pues, en la espalda. Exacto. Si no... ¿Qué dice Puchas, Puchotas? Dice el señor repartidor Didi 611. Por no poner mis botas de jale en su lugar. Sendo desvergue se armó ese día. Bueno, pues, creo que la mayoría va aquí por el desorden y que la gente siempre es una ordenada y una desordenada las que se juntan. Ahora, ¿hay alguien que esté bien y que está mal en esa ecuación? ¿O es como, güey, pues, cada quien? Porque finalmente yo sí digo... Yo porque me gusta lo... Digo, sí, los ordenados, ¿qué pedo? A lo mejor los desordenados o desordenadas dicen... Ya, chinguen a su madre, güey. Límpienlo ustedes. ¿Quién está mal ahí? Yo creo que el pedo está ahí cuando eclosean en esos dos mundos, ¿no? Tú también eres ordenado, ¿no? Cabrón. Ahí está. ¿Y tú? Dos, tres. Entonces, no. Es que hay determinado tipo de... O sea, no... No me esperaba otra cosa. Ah, sí, claro. También, abre, sonríe. Ahí está. O sea, no soy maricondo, güey, pero mi piso es puro piso, ponle. No es... Ah, sí, claro, güey. Tú me haces pura mesa, güey. Sí. Tu escritorio es puro escritorio, güey. No es ropa sucia y cosas así, güey. Exactamente, güey. Esa es la clave del éxito. Ajá. O sea, no me importa mientras las cosas sigan siendo su función. Ah, este está bien pendejo. Camacho, ¿no? Está bien pendejo el de Micho, Ebe. Me regaló algo y lo olvidó. Cuando lo vio en el coche, lo sacó por la ventana amenazando con tirarlo. Si no le decía quién me lo había regalado. Es el andario borracho de ese rato. No mames, güey. ¿Qué cagabes? ¿Quién te dio esto? ¿Quién te fue a la puta? ¿No andas con mi ex? You son of a bitch. Isaac Oje, por reírme escuchando podcast con audífonos mientras hacía home office. ¡Qué mamada! Güey, la persona más educada del mundo se enoja contigo, güey. Estás ahí. A lo mejor estás cagando. Y la ves allá de más. ¿Qué cagado? ¿Estás chambeando? ¿Por qué te enojas, güey? Déjala, güey. Déjala. Hay mil veces mejor que eso. No te mereces vivir ese puto infierno, cabrón. Entiéndelo de una vez. La intervención. Dice nuestra querida Aura Soto, a la cual mandamos saludos. Siempre mandamos saludos a Aura Soto. No mames, Aura Soto. Tenías tiempo. Vamos con tu comentario. Ay, güey. Entonces, Aura Soto. Claro. Dice, mi historia la titulo, gracias. Ella sí cree que está en la cotorrisa. Aura Soto. Las sábanas de la discordia. La familia de mi novio tiene una casa en Xochitlpec. Y cuando nos la prestan, su mamá nos pide traernos las sábanas para lavarlas. Bien. Pues sí, pues sí, moque. Qué parote. Todas almidonadas. Pregúntale al Tony qué difícil es. Así voy a estar al rato. Mi novio quedó en llave en llevarlas. Pinche Tony. Mi novio quedó en llevarlas un domingo con sus papás. Pero ese día ya habíamos llegado cansados de otro lado. Y le dije, mejor llévalas mañana. A lo que él me dijo, no. Yo había quedado de llevarlas hoy. Y comenzamos a discutir por qué con sus papás él luego tiende a ser muy complaciente. O si no, se enoja. Y eso a mí me molestaba mucho. Eufomismo para muy putits. Muy mamitis. Yo lo que pensaba era que no había problema si la llevaba al día siguiente. Y que él estaba de aferrado en ir para que sus papás no se enojaran. Nadie les iba a usar porque ya eran como las 7 pm. En fin, terminamos discutiendo y gritándonos. Él se fue. Cuando regresó a casa yo estaba muy enojada. Y no nos hablamos hasta el día siguiente que lo apuñalé por la espalda. Eso último no es verdad. Por si se estaban durmiendo. Yo tengo... Siguiente. Levi Flores. Levi Flores. La pelea más tonta con mi pareja fue viendo una novela. Me preguntó si Livia Brito tenía buen cuerpo. A lo que yo respondí, ¡claro que sí! Y se emputó por eso. Es que... Ay, ¿pa' qué pregunto si no quieres...? Es una cizaña bien ilógica. Ya lo decía el amigo Travo, güey. Aquel que busca la verdad merece el castigo de encontrarla. Exactamente. ¿Sigues tú? Es como cuando te preguntan si Dua Lipa está guapa, güey. Exacto, güey. ¿Qué le vas a decir? No mames, ché, mi hija es culera. En cambio tú, no mames. Ahora, el error obviamente es compararse, güey. Ah, más guapa que yo, claro, güey. Es Dua Lipa. O sea, claro. Está fuera de ese otro pedo. A menos que seas Bárbara Palvin preguntándole a su novio más guapa que yo. Ese güey ya tiene algo en qué pensar. Claro, y que anoche se vieron una fiesta en Hollywood Hills. Pero todos los demás estamos ante una respuesta inminente. Pues sí. Nuestras novias, señores, sus esposas. Eso yo creo que es querer buscar pelea, güey. Claro, güey. Claro, claro. Es parte de un rasgo de tu personalidad. Güey, ¿te gusta el pito del negro de WhatsApp? O sea, obviamente no lo tienes como el del pito del negro de WhatsApp, güey. Evidentemente vamos a perder esa batalla. A alguien se le removieron los cables ahorita. No, vas a perder esa batalla. Y ese pito enorme de ese negro con toalla verde. ¿Te gusta? Te desconecté el cerebro. Exacto, güey. Vas a perder. Nadie, por más grande que lo tenga, lo tiene como el negro de WhatsApp. Nadie, por más guapa que sea. O sea, no. Aunque seas la flor de tu pantano, eres Dua Lipa, güey. Fin. Dua Lipa es la flor de su pantano, yo creo. ¿Tú crees? No, güey. No, no, porque también está... Dua Lipa es la flor de la florería, carnal. Producida, güey. O sea, tiene todo. No, pero no es un pantano de Albania. No, güey. Es que no es Albania ni mal, es Kosovo. Ahí está mejor. Sí. No. Sí. A ver, ¿dónde está Kosovo? Kosovo está arriba de Europa. Junto a Croacia, mano. Ahí está. Ahí está. Y sí está chingón, güey. ¿Sí? Sí. ¿Más titulación? No. Bueno, México está bonito y Tiziano Ferro ya hizo las declaraciones necesarias. ¿Qué hizo? Sí, 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 están feras mujeres de México, güey. No creo, güey. No todas, güey. No todas en Albania están chidas. Eso sí. Hay unas chavas en Sinaloa que están guapas. No mames. Y si te vas más para arriba, data. Están uf, muchachonas. Chihuahua, Sonora. Canadá, todas rosgadas. Z2 Valair es una producción de Zares del Universo. De Zares del Universo. No olvides seguirnos en tu plataforma preferida de podcasting y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activar la campanita, comentar, compartir, bla, 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 mi, mi, mi. Nos escuchamos la próxima, muchachones. Chihuahua, Chihuahua.